...del proceso sobre la crisis catalana. En solo un año, creo que este gobierno... ¿Dónde se tiene que ir este hombre? A su casa para... Muy bien. ...desde una óptica... Esto no está revisto, pero bueno, ahí va muy bien. ¡Oh, un grillo! ¡Oh, Dios! A mí me da nada. ...desde hacia donde ir.